Bueno, como ustedes verán, en el título es oralidad, confianza en los jueces y una expresión bastante chilena, echémosle para adelante. Ejecución provisional de la sentencia sin caución como botón de muestra. Intentaré darle algún contexto y luego me referiré fundamentalmente a la propuesta que está en Chile que coincide bastante con lo que tienen ustedes regulado acá en Costa Rica y posaré algunas reflexiones constructivas que advierten de algunas, tal vez, imprevisiones, riesgos que yo por lo menos las identifico en Chile, tal vez en Costa Rica no son riesgos porque la prudencia se podrá imponer, pero cumplo con observarlas. Muchas gracias. Ayer les decía que hay toda una dinámica en nuestros procesos de reforma que no tienen ninguna novedad, que vienen desde el siglo pasado. Lo único cierto es que Chile, Costa Rica, Argentina, Brasil, venimos atrasados. La ventaja hubiese sido que hubiésemos aprendido de los errores que han cometido otros países y que ya han solucionado. Lamentablemente, bueno, llegamos atrasados y no tuvimos la sapiencia como para corregir esos errores. Pues bien, es importante tener a la vista una mirada panorámica de estos procesos de reforma en general y de la reforma procesal civil, la reforma a la justicia civil en particular, para apreciarla en toda su magnitud. Porque ayer no me quise detener demasiado, pero esto no es una cuestión menor. Esto es un cambio de magnitud. ¿Por qué? Responde la reforma chilena, la propuesta de reforma chilena y la reforma costarricense a visiones, a objetivos y a propósitos que marcan o pretenden marcar una nueva forma de diseñar procedimientos. Y más importante aún todavía, marcan una nueva forma de entender la jurisdicción, el proceso y la prueba. O sea, claramente toman una opción. Frente a la opción de regular un modelo procesal en donde partes y jueces contribuyan equilibradamente a dar avance al proceso y dar solución a la contienda judicial que les aboca, se deposita en la ficha, en homenaje a Franz Klein, fundamentalmente en los jueces, a quienes se les depositan importantes responsabilidades, importantes facultades, importantes poderes en el convencimiento de que son los jueces los depositarios del bien común y que son los abogados los encargados de entorpecer, de dilatar, de chicanear, etcétera, etcétera, etcétera. Esas imágenes están en Chile instaladas y yo no sé si en Costa Rica están instaladas, pero me imagino que si el código se materializa de esa forma es porque de algún modo así está establecido. Entonces, yo comparto plenamente que la apuesta sea abandonar los problemas que aparejaba el procedimiento escrito. De eso nadie puede a esta altura del partido venir a reivindicar que el procedimiento escrito era mejor que el procedimiento oral. Bueno, nunca hay que decir nadie, siempre hay alguno que reivindica el procedimiento escrito. Un expediente sin contrapeso, un expediente que marca todo el resto de la actividad procesal, un expediente en donde la dispersión y la desconcentración priman y campean como Pedro por su casa, la delegación de funciones, un juez completamente invisible, hablo de Chile, una actividad probatoria absolutamente, absolutamente encorsetada y dominada por el sistema de prueba legal. Una actividad probatoria que es la actividad central sobre la cual gira el complejo mecanismo del proceso, absolutamente encorsetada y marcada por el sistema de valoración y de prueba legal. Y en general, algo que les decía ayer y de lo cual pretende escapar este nuevo sistema, una ineficacia pasmosa, unos ritmos de la justicia realmente aberrante, en donde el horizonte temporal de un justiciable que presenta una demanda al momento en que logra ejecutar esa sentencia que le favorece, son cinco años como mínimo, como mínimo. Entonces, de eso había que hacerse cargo. Nos decidimos en Chile, se decidieron ustedes en Costa Rica, por apostar por la oralidad. Apostaron por la oralidad ustedes el año pasado en la jurisdicción laboral. Apuestan por la oralidad ahora en la jurisdicción civil. Porque se entiende y se estimó como la fórmula más moderna, la fórmula más eficiente, la que estaba más en sintonía con los requerimientos que tenía el siglo XXI. Y en donde, de algún modo, todos invitaban a dejar atrás, a poner término a una justicia que se veía desprestigiada, ineficiente, lenta, lejana, sin rostro humano. A propósito de lo que les decía con anterioridad. Se buscaba dejar de lado esta hipótesis de jurisdicción escriturada y reemplazarla por una justicia que a la vez de eficiente, que a la vez de rápida, ofreciera un contacto directo entre el juez y las partes ya desde un momento temprano del enjuiciamiento, tal cual lo prevé el Código Procesal Civil Costarricense y también el proyecto de nuevo Código Procesal Civil Chileno. ¿Cuál es el problema? Para lograrlo, la mayoría de la doctrina chilena, y al parecer la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia y quienes han aportado al diseño de este nuevo modelo procesal civil costarricense, entiende que estos caros objetivos, apostar por la mayor calidad de la jurisdicción, la mayor eficiencia de la jurisdicción, están disponibles solo y solo si se depositan todas las fichas de la confianza. ¿En quién? En los jueces. En los jueces. Pareciera ser que esos tan caros objetivos estaban solamente a disposición de jueces presentes, jueces visibles, jueces protagonistas y jueces activos. Reforzándole las facultades, reforzándole los poderes, al servicio de una nueva y más moderna justicia. En ese escenario se plantean todos los cambios que ya les dije, que de novedad tienen bastante poco. Nos remitimos a Frank Klein, se han vertido ríos de tinta, se ha escrito muchísimo, se ha legislado muchísimo, y entonces yo lamento profundamente que no se haya aprendido de los errores de otras legislaciones. Pareciera que, como humanos que somos, somos capaces de tropezar una y mil veces en las mismas piedras. Y somos especialmente asiduos a la reforma de la reforma. Reforma sin reforma, pareciera que no fuera reforma. Entonces, se instala también un problema especialmente delicado, que dice relación con el maniqueísmo, de evitar o llevar hasta las últimas consecuencias todas las marcas de la oralidad. Me refiero, por ejemplo, a la concentración. Hacer todo muy concentrado. Y en Chile, por ejemplo, en su momento, en los proyectos iniciales, se decía que tenía que resolverse todo en una única audiencia. ¿Por qué? Porque si no se resolvía en una única audiencia, se sacrificaba la concentración procesal. Un desborde absoluto, llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Lo propio es predicable respecto a la confianza casi ciega a los poderes taumatúrgicos de la inmediación judicial. Como si todo lo que ocurriese en presencia de los jueces fuese inmune a error. Inmune a error. ¿Por qué? Porque ocurrió en frente de los jueces. Y los jueces, que yo sepa, son humanos. Esta nueva concepción que se ha venido instalando ha venido a concebir una nueva forma de jurisdicción, una nueva forma de proceso, una nueva forma y nuevas finalidades asignadas a la prueba. Fundamentalmente ligadas, como lo dice el Código de Costa Rica, a la búsqueda de la verdad. Y para la búsqueda de la verdad se le asignan estos mayores poderes oficiosos a los jueces. Entonces, esa apuesta tan decidida por los jueces, esa apuesta tan decidida por darles poderes y facultades a los jueces, tiene consecuencias. No es gratuita. No es gratuita. Tiene impacto en nuestros procesos, tiene impacto en los tribunales, tiene impacto en nuestros jueces, tiene impacto en la forma de definir equilibradamente el rol que debiesen cumplir jueces y abogados, porque se deposita toda la carga de la responsabilidad en los jueces, tiene impacto también en la redefinición de algunos principios, por ejemplo, del principio dispositivo y del principio de aportación de parte, que terminan siendo en buena medida desfigurados. Tiene impacto también en esta forma de entender la eficiencia solamente como mayor velocidad, como una justicia acelerada, como una justicia atropellada. Y como justicia acelerada y atropellada, está más expuesta a errores. La invitación que yo quisiera hacer, cerrando con esta fase de contextualización, es a tratar de evitar de caer en estas trampas, estas trampas de desborder, estas trampas de exageración, estas trampas de llevar las cosas hasta las últimas consecuencias, estas trampas de denominar principios a cuestiones que no son principios, porque cuando todo es principio, nada termina siendo principio. Cuando todos son derechos fundamentales, nada termina siendo derecho fundamental. Hay que distinguir entre verdaderos principios jurídicos naturales, principios jurídicos técnicos y reglas procedimentales. Allá abajo está la oralidad, allá abajo está la inmediación. Y por lo tanto, no es jurídicamente plausible permitir que se imponga el respeto por la inmediación en sacrificio de la contradicción, en sacrificio del derecho al recurso, en sacrificio del derecho de defensa. Es, francamente, intolerable. Intolerable. Entonces, eso que se aprecia en Chile, también lo aprecio de alguna forma en el código que está próximo a regir, y hay que tomárselo con especial cuidado. Yo estoy de acuerdo con procesos más eficientes. ¿Quién no? ¿Quién no en esta sala? Pero en derecho en general y en derecho procesal en particular, el fin, el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. El proceso, más que justo o injusto, tiene que ser, por sobre todas las cosas, legítimo. Legítimo. Para que su resultado jurisdiccional sea también legítimo. Esa es una de las claves que me gustaría dejar con ustedes. Tan humanos son los jueces como los abogados. Hay que darle responsabilidades a los abogados. Hay que rescatar la figura de los abogados. Hay que capacitarlos. Hay que empoderarlos. Hay que permitirles que actúen protagonistamente dentro del diseño de audiencias que contempla el Código Procesal Civil Costarricense. De lo contrario, tendremos la tentación por parte de algunos jueces de terminar subsidiando algunos abogados. ¿Por qué? Porque entienden que el abogado no ha pedido lo que correspondía pedir. Y eso, en un esquema gobernado como lo gobierna todavía el Código Procesal Civil Costarricense, en donde el principio y el dispositivo no ha sido derogado, ¿corresponde? No corresponde. No corresponde. No corresponde. Hay que reforzar el papel de los abogados para que de alguna forma de algún modo ellos puedan asumir la responsabilidad que les cabe y no recargar toda la suerte del éxito o del fracaso de la reforma que tanto ha costado, que tanto se ha meditado, que tanto se ha discutido, termine no cumpliendo todas las expectativas que se han generado. Pues bien, se habla también a propósito de esto de una apuesta por la confianza en lo que los jueces van a hacer. Y la verdad es que yo no estoy en desacuerdo con la confianza, pero con algún matiz. Confianza sí, pero que no afecta el derecho de defensa. Confianza sí, pero que no afecta el derecho a la prueba de las partes. Confianza sí, pero que no llegue a afectar el deber de imparcialidad que es un postulado jurídico esencial de todos los jueces. Confianza sí, también en su papel conciliador, sin autorizarle a pagar el audio para estimular acuerdos y sacarse casos de encima. Confianza sí, también en la función cautelar, sin abusos. En este esquema de confianza, en este esquema de sensación de que gracias a la inmediación judicial los jueces estarían prácticamente inmunes al error, inmunes a la arbitrariedad, inmunes al subjetivismo, hay dos manifestaciones que me parecen especialmente importantes de apuntar. a una de ellas me referiré. La primera de ellas dice relación con la regulación a la baja del sistema recursivo, que la veo yo en el proyecto chileno y la veo también en el proyecto en el Código Procesal Civil Costarricense. Es distinto, es manifiestamente distinto cuando frente una sentencia desfavorable al justiciable perdidoso, provisionalmente perdidoso, se le ofrece y se le pone a su disposición un recurso ordinario. Es muy distinto ofrecerle el camino a un recurso extraordinario y excepcional, como ocurre en el Código Procesal Civil Costarricense y como se está planteando también en Chile. Es una tendencia que no la logro entender todavía porque la oralidad si está de algún modo arraigada con alguna idea, dice relación con la desformalización y el sistema recursivo se sostiene sobre el pilar de la formalización absoluta. Entonces, es una contradicción en sus términos. Y la otra manifestación de esta confianza casi ciega, este acto de fe que se propugna respecto del cometido que se le asigna a los jueces como salvadores de los papeles de la justicia y que está en relación con este discurso de hay que confiar en los jueces, hay que confiar en los jueces, hay que confiar en los jueces porque los jueces van a ser prudentes y yo no niego eso, pero siempre hay algún juez o jueza que no goza de esta característica de la prudencia que es un bien fundamentalmente escaso, escaso. Entonces, a mi juicio, la ejecución provisional de la sentencia sin caución es una apuesta demasiado audaz, demasiado audaz. ¿Por qué? En primer término, porque no estando presente en el estadio anterior, en el estadio vigente, al menos en forma masiva, como se pretende ahora, se impone sin una fórmula transicional que permita evaluar a lo largo de una década probablemente cómo está realmente funcionando esta justicia que se nos prometió feliz, que se nos prometió eficiente, que se nos prometió respetuosa del contradictorio, que se nos prometió respetuosa de la imparcialidad. Entonces, a mí me hubiese gustado tanto en Chile como en Costa Rica una fórmula de transición, una especie de puesta de entrada progresiva para evitar los riesgos que les voy a apuntar. El primer punto de partida que les quiero observar es que en el mundo ideal, en el mundo ideal, en el mundo de las ideas, en el mundo de los doctrinarios, en el mundo de la universidad, en el mundo de quienes propongan esta fórmula, el proyecto en Chile y el código en Costa Rica bien implementado, escuchen bien, el código bien implementado en cuanto a recursos, bien regulado en cuanto a responsabilidades y garantías para las partes, contemplaría como una de sus principales virtudes, como una de sus principales ventajas, el reforzamiento de la seriedad de lo que arrojara el primer grado jurisdiccional, dos condiciones claves, una nueva justicia civil bien implementada en cuanto a recursos y respetuosa a cabalidad de los principios y los postulados elementales de justicia, contradicción, defensa, imparcialidad. y desde este nuevo modelo procesal civil, si partimos de esa base, solo buena noticia, una justicia civil más eficiente, más justa, más moderna, un juez partícipe, un juez presente, con intervinientes desde el contradictorio, desde el inicio del proceso. esto es en el mundo ideal, en el mundo ideal. Reitero, muchas veces hay una distancia entre lo que dice el código y lo que se traduce en la realidad, en la realidad forense. ahora, igual quiero hacer el esfuerzo de ver el vaso medio lleno, porque toda esta apuesta, la apuesta por la ejecución provisional de la sentencia, permitiría reforzar la importancia del enjuiciamiento del primer grado, como consecuencia directa de potenciar la posición procesal de la parte gananciosa en el primer grado. Lo que parece en principio lógico, si se han respetado todas las condiciones precedentes, vale decir, que ambas partes tuvieron derecho al contradictorio, que ambas partes tuvieron garantizado su derecho a la prueba, que ambas partes tuvieron la posibilidad de plantear su respectiva teoría del caso y defenderla, dentro del proceso, sin censura de un juez especialmente activo, sin prohibiciones o cercenamiento de la prueba por parte de este juez especialmente potenciado en sus facultades. Entonces, en ese esquema, si se respetan esas garantías, estamos potenciando la posición de la parte provisionalmente gananciosa. Entonces, bajo esta lógica, es que tanto el código procesal costarricense como el proyecto chileno, apuesta a conceder a la parte gananciosa en el primer grado jurisdiccional el derecho de pedir y obtener de manera inmediata la ejecución provisional de la sentencia condenatoria dictada la primera instancia, no estando firme. Eso es la clave. Se permite la ejecución provisional de la sentencia sin que esa sentencia esté firme. O sea, el salto es absoluto. El salto es radical. O sea, dentro del supermercado mundial del derecho procesal, Costa Rica y Chile optaron por el producto más audaz, más arriesgado. ¿Por qué? Porque confiaron ¿en quién? En los jueces prudentes. ¿Y cuál era el propósito? Acortar el horizonte temporal de la respuesta jurisdiccional de quien presenta la demanda y ejecuta esa sentencia que lo declara provisionalmente vencedor. En el mensaje, por lo menos chileno, salude a las estadísticas. El mensaje es lo que antecede al proyecto en Chile. Y dentro de esa explicación se dijo que la gran mayoría de las sentencias impugnadas en los juicios civiles no son impugnadas y que dentro de las que sí son impugnadas al menos el 70% son confirmadas. La pregunta mía es ¿y qué pasa con el 30% que es revocado? la respuesta fue que es el sacrificio es el daño colateral es el costo que hay que asumir para tener realmente una justicia moderna una justicia del siglo 21 una justicia que se ajuste a los requerimientos de las modernas legislaciones procesales. O sea ese 30% que se revoca tendrá que ajustarse a la legislación que le permite restituir la situación anterior. Pero vamos a ver más adelante que tampoco el legislador ha sido especialmente explícito ni abundante en esa restitución cuando la sentencia finalmente revocada. ¿Cuál debiese ser la clave a mi juicio? La clave debiese ser y discúlpenme si yo no sé a qué partido pertenecería en este país pero yo por regla general trato de no ser extremista y siempre busco el punto de equilibrio. ¿A qué partido pertenecería? No, no le voy a preguntar eso para no complicarlo. La clave para mí está en establecer y en hacer operar prudentemente un punto de equilibrio entre la situación de la parte que obtuvo provisionalmente el triunfo en el primer grado y la situación de eventual indefensión del sujeto que perdió provisionalmente y que luego le revocaron la sentencia gracias a su recurso. Eso no está garantizado en el proyecto y según lo que leí en el código procesal costarricense hay algunos vacíos que permiten abrigar algunas dudas sobre si ese porcentaje de justiciables que logran dar vuelta a esa sentencia inicial van a lograr satisfacer íntegramente lo que la sentencia inicial les privó. cuáles son los aspectos centrales de la propuesta tanto en Chile como en Costa Rica la primera se establece una ejecución provisional de la sentencia sin necesidad de fianza ni caución se establece la ejecución provisional de la sentencia no firmes sin necesidad de fianza ni caución segunda se establece la regulación de una ejecución provisional de las sentencias con limitadísimas posibilidades de oposición por parte del perdidoso provisional o sea la posibilidad de oponerse a esa ejecución provisional son limitadísimas a esa ejecución provisional sin caución a esa ejecución provisional respecto a una sentencia no firme y finalmente se establece una ejecución provisional de la sentencia que apuesta con todo por lo que se resolvió en la primera instancia ¿por qué? porque entre la opción entre la ejecución provisional bajo el modelo opelegis o yudisis optó por la opelegis vale decir allí donde el código en todas las páginas reforzó los poderes de los jueces para hacer y deshacer tratándose de la ejecución provisional de la sentencia le dijo al juez usted no tiene la posibilidad de abrir la boca si pide la ejecución provisional de la sentencia usted lo que puede hacer es autorizarla punto también me parece contradictorio no apostábamos por la confianza de los jueces no creíamos en la confianza de los jueces pero aquí los jueces parecieron estar amordazados se apuesta por un modelo opelegis allí donde la ley no excluye la ejecución provisional el juez está obligado a concederla sin posibilidad de atender a factores como la mayor complejidad del asunto o otros factores que el proceso concreto amerite bajo la prudencia no autorizar la ejecución provisional de la sentencia por por ejemplo porque la corte suprema del país tiene una interpretación manifiestamente distinta a la que el juez de la primera instancia ha venido a consagrar en su sentencia no es lógico que en ese caso el juez tuviera la oportunidad y tuviera la posibilidad de no autorizar la ejecución provisional de la sentencia por prudencia esperando si arriba eso es confirmado o revocado una simple pregunta entonces se sigue insistiendo que la fórmula de la oralidad y con esto voy terminando la fórmula de la inmediación judicial aseguran resultados infalibles nada más alejado de la realidad lo único que se ha logrado con la instalación de la oralidad a la chilena es que los jueces a sabiendas que apostando por la oralidad de las reformas chilenas y rebajando la intensidad del sistema recursivo ellos saben que poniendo dos o tres frases sacramentales en sus sentencias arriba las cortes de apelaciones van a apoyar lo que el juez dictó en su sentencia por lo tanto hay un relajamiento hay una de algún modo una confianza de los jueces a la hora de motivar sus sentencias que no alcanzan el estándar que un modelo oral basado en el sistema de la prueba libre conforme a las reglas de la sana crítica impone que debe ser una valoración especialmente reforzada que explique no solamente por qué le convence la prueba sobre la cual sostiene su fallo sino que también explique por qué desecha la prueba que finalmente no está tomando en consideración esta trilogía la ejecución provisional de la sentencia sin caución la ejecución provisional de la sentencia con limitadísimas posibilidades de ejecución por parte del perdidoso provisional y esta apuesta por la ejecución provisional o pelegis en donde el juez si la sentencia es de las ejecutables provisionalmente no tiene nada que hacer a diferencia de todas las potestades y facultades que le autoriza el código antes es una fórmula explosiva puede resultar fantástico puede resultar estupendo pero puede resultar también espantoso espantoso todo dependerá todo dependerá de si esos principios a los cuales se alude en las primeras páginas del código el principio del contradictorio el principio de la imparcialidad el principio de la defensa son llevados a la realidad y no se vacían de contenido a la luz de las reforzadas potestades que se le asignan a los jueces si sobre texto de ejecutar esas facultades reforzadas que tienen los jueces asignadas en el código se empiezan a regular a la baja garantías esenciales a todo proceso sin las cuales el proceso se transforma en un simulacro tenemos el peor de los mundos una justicia que no respeta las garantías o los postulados básicos de justicia que no respeta el debido proceso y que se opera bajo la dinámica de una justicia acelerada que solo le importa cumplir rápido que solo le importan las estadísticas y eso es lo que se va a ejecutar provisionalmente y eso es lo que va a poner en riesgo al 30% que probablemente va a quedar mirándose las caras porque esa ejecución provisional se plantea sin necesidad de fianza sin necesidad de caución entonces en las observaciones finales les quiero compartir lo siguiente ¿hay que asumir riesgos? sí razonables razonables ¿hay que confiar en los jueces? sí sin que sacrifiquen los postulados esenciales de justicia ¿hay que confiar en la calidad del producto jurisdiccional del nuevo modelo? sí si se hacen las cosas bien ¿basta con eso? yo creo que no hay que exigir a los jueces que cumplan con el mandato que establece las primeras páginas del código que cumplan con el contradictorio que dejen que las partes que dejen que los abogados cumplan su importante misión de controlar la fiabilidad de la calidad de la información que se ingresa al juicio sólo así sólo así la ejecución provisional va a tener sentido si los jueces se apoderan del proceso la calidad de la información decae y el producto jurisdiccional ya no es de la calidad que permitiría apostar tan ciegamente por la ejecución provisional de la sentencia eso es lo que le quería decir muchas gracias aplausos gracias